El morro había quedado enterrado en tierra de nadie, a un kilómetro al oeste de donde cayó. El pobre Wilson no consiguió escapar. Tuvo mala suerte. Pero yo tenía problemas más urgentes. Patrulje, patrulje, patrulje. Das nervt langsam. Was war? Yo. Yo. No, no, no. So, no, no. ¡Ala! ¡Oh! Menos mal que no había perdido facultades. Después de cargarme a unas cuantas tropas alemanas, me dirigí al oeste, hacia nuestro lado de la línea. ¡Oh! Entre mi posición y el frente británico había trincheras alemanas, armas alemanas y la mitad de la población de Berlín con ganas de pelea. ¡Oh! 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 Era mi día de suerte. Los ingleses debían de estar tomando té con pastas en lugar de disparar a los alemanes. Aún así, tenía que llegar a nuestro lado de la línea antes de que comenzaran a disparar de nuevo. ¡Porqué! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Für den Kaiser! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!